Ok chicos y chicas estamos en nuestra propia tierra Llegamos a la delicia Nadie se alegra, que barbaridad Para que vean lo malo Lo mismo, ya no camina Eso tiene razón Dormido hasta ahí con la comida en la mano Paja, ese show Es hecho, es hecho Es hecho, así habla Ya perdiste su atento Ya no habla de jindita Qué vergüenza, te avergonzar de tu atento Qué vergüenza Ay, cierto Aquí, aquí Cierto, vamos a probar Llegamos, levántense ya Venimos a entregar unas canastas de los juniors Creo que fue los juniors No, él no era canasta Eran juguetes para los niños Pero lavanta a mi canasta Ay, Dios no me da suerte ¿Qué te rompían? No, qué sé Me lo regalo, lo conservo Lo mandaba yo Ah, crees que Dios no me da suerte No, aquí no hay pistola No, aquí no hay pistola Dije, mire Cinco dólares Que sacamos unas canastas Para el tiempo de diciembre Sí, de la canasta con los juniors Fue antes de ir allá arriba ¿Sabes qué? O ya no podemos, Nayeli Por la gordura No, por el pie no Por la gordura Quítese, quítese Vamos a ver Quítese, quítese Que sí, quítese Pero no podía por la gordura Fue como ya está rebajando Véanle Hola Era de los villancicos Sí, me daba pena Eso ¿Cómo era? Vamos a ver Campana, sol Ahí usted dijo de que una cada quien iba a entregar una canasta Y ahora te toca a vos, Camila Con los juniors, pelegrinos, pelegrinos Ya no acuerdo, pelegrinos, pelegrinos Y esa, esa las cantaba ballenas posadas en diciembre Yo iba a eso Cantemos ahorita Ah, no, no era aviusa Era aviusa No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Pero una cuando van llegando a la casa Y cierran las puertas Pedigrino Y es pedir posadas Ajá, la es pedir posadas Y cuando... Pero mira como beben los peces Esa es una canción de... Esa es una canción de... De Navidad Es una canción de Shakira ¿Vos? A ver Shakira la perra de ella Se pone... Va, 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 va Cuando ella cantaba ahí está ella vamos a verla pues la última vez que vinimos en diciembre estaba bien mal recuerdo que ya estaba bien mal y también me dio cositas de viejo porque acuerda que recuerda que en diciembre también fuimos a ver la niña esperanza y la niña esperanza a la que la abuela de la garza y acuerda que fue la última vez que no me di cuenta que no decía que veía lo que estaba en una cama no me acuerdo bien pero sí me acuerdo que fuimos buena permiso bueno qué tal cómo está usted está malita de salud nos conocemos hoy lo que dijeron bueno el lunes el hijo de pululo el bolo a los años venimos a verla así porque en navidad pero hilo cada vez que ha hecho ayuda siempre venía un niño juanita va gracias gracias ya estamos bien nosotros siempre venimos a veces a visitarla y siempre le traemos es como una bendición siempre si estaba diciendo yo ya no vino el muchacho ya nos extrañaba ya ya no vino el muchacho dijo usted ya no vino el muchacho dijo usted ya no vino el muchacho y como ha seguido ya no la llevaron al hospital no tiene jaboncito para lavar la ropa ni nada tengo ganas de comer topoillo nada ganas de comer topoillo en la seca ok le vamos a traer si y ahorita quien la está cuidando a usted Bartolo ah y quien es Bartolo Bartolo su hijo yo estoy cuidando yo estoy tomando agua tomando agüita también no como ya si creo que tiene suero ahí también también bueno entonces esta vez también la estamos visitando porque le traemos una bendición le traemos una ayudita ahí lechita, víveres, frijolitos deseando lechita deseando lechita la vez pasada le traimos lechita también verdad azúcar ahí para que haga fresquito haga su lechita nada no tiene ahora mire por acá esta mire ve pesa como si pesa casi un kilómetro este volado en kilómetro en kilómetro en kilómetro en kilómetro en kilómetro siempre que podemos ahí la visitamos y siempre le traemos una ayudita para que usted se aude muchísimo en kilómetro en kilómetro aquí se la vamos a dejar a ella pero mire ella come mucho y los lunes escapa para el río no pero eso nos va a ayudar porque le va a ayudar a lavar la ropa es cierto con esa excusa va a ir los lunes al río voy a lavar la ropa ni a Juanita no estoy enfermo a lo que va a ir a pescar anguilas del pescuezo las agarlas y salir recto para la posa como ya casi va a ser el día de la madre este va a ser como su regalo del día de la madre oye el 10 de mayo es el día de la madre es el 10 de mayo el 10 de mayo que me va a traer algo le tienes que traer esto mire es para hoy es para hoy pero por el día de la madre le vamos a dejar algo más para el día de la madre oye aquí bueno le vamos a dejar para que el primer día de la madre que hicimos ahí en la sede nos dieron a la niña caña la nena cae ella llegó se ganó un premio y también se acuerda de la fina latina que ella si gozaba del evento le voy a dejar 50 dólares ya sea para que compre un regalo para el día de la madre o para que vaya del doctor como sea pero en algo le van a servir oye ya no puede verdad pero si necesita medicina o algo pues lo puede comprar ahí o un regalito para el día de la madre para los topoillos un ventilador que le compren para que le espante las moscas muchas gracias igual Dios la bendiga a usted también vaya niña Juanita y aquí también de parte de los suscriptores del 4K que mandaron el en vivo también otros 50 dólares mire se le hacen 100 dólares se le hacen 100 dólares mire niña Juanita bueno estuvo partiendo a ver suscriptores los otros 20 así le vas a decir mañana en tu casa viendo el suscriptor a la vez a invitar los pollos a ver aquí de parte del buque el guapo mire un cantante otro otro 20 mire un cantante y le manda 20 dólares y hace mucho son guapos que está allí mire el buque salvadoreño el buque salvadoreño él canta canciones románticas de pecho canta pero bueno aquí anda Wilmer así de buena gente Wilmer si compóngamela cómo compóngamela a quien se lo componga ahorita lo ordenamos lo vayas a quitar el dinero siempre frente ahí está ahí está su dinerito para que en algo se ayude para la medicina para la medicina para la lechita para los atoles chocobanano muchas gracias muchas gracias y para él vamos a estar visitando de vez en cuando siempre vamos a estar pendientes no, si ¿cuántos años tiene usted? yo casi que tengo los 100 casi los 100 va y va a durar otros 100 más imagínese, yo apenas tengo 20 y voy a durar otros 150 en cada 10 20 parece 50 de 80 bueno, gracias esperamos de que se mejore también oye, primeramente Dios va a seguir mejor no le doy nada no se preocupe no se preocupe, nosotros venimos a dejarle a usted a Bartolito mejor regálenos a su hijo a su hijo, a Bartolito lo regálenos para que lo lleve le vamos a dejar la muchacha a nosotros para que la cuide ¿por qué le da sentimiento a usted? dígale la verdad por lo que digo la Carmen que aquí va a ser más útil ¿por qué usted? a todos nos conmueve espéreme que esta bicha no se conmovió ya gracias, gracias yo cuando ustedes llegaron por México a ella la llevaron a la piscina de 4 ah, la llevaron a ella la llevaron a una silla de ruedas ah, alguna vez la vi pero caminando digo, a pie va me acuerdo que una vez me las encontré aquí por los cocos ahí va en la silla de ruedas cierto para que así distrajeran un rato usted usted niña Jennifer ¿por qué? ¿por qué se conmueve? o sea, es normal pues pero ¿por qué con ella más? ha tenido alguna abuela sí ha cuidado a alguna abuela no, pero ve las condiciones y que ella está ahí está llorando por los muchachos ¿por los muchachos? 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 ¿la dejó el novio? a ella no la mira es que ella es como una sombra la dejó el novio por eso llora la dejó así dígale que no llores por el novio a la suegra de tu abuela la abuela de ex sí, te recuerda contaste una vez sí, sí sí, de Francois le Francois bueno, niña Juanita primero Dios que siga bien cuídese mucho así es bueno, entonces nosotros le dejamos esto y pues le dejamos esto muchas bendiciones niña Juanita que Dios la cuide muchas gracias gracias muchas gracias bueno, cuídese mucho nos vamos porque tenemos que continuar oye no llores por un muchacho pasa por andar llorando por Joel, mira es que estábamos usted estábamos hablando porque se va a ver al río por eso ¿por qué crees que desde diciembre que venimos no se le ha curado el rato de la madre? no se le ha curado es que yo creo que ya debe ser como cáncer me imagino sí, porque eso no es normal o puede ser ajá, sí, empezó porque imagínese de diciembre que venimos ajá iban peleando porque venimos como el 20 de diciembre llorando está quiero ver por otro bicho aquella por un bicho y vos por otro bicho por Henry a ver boy Bartolo le iba a decir una frase yo a la de esta negrita ¿cuál es? le iba a decir yo su lástima no ayuda tu donación sí y ahorita no hay 80 me imagino ¿eh? no hay 80 me imagino sí, sí me dice la güendria ahorita voy a aprovechar a llorar para que digan que estoy llorando por ella pero no por un chavo niña dejan de llorar por hombres aprenden a vivir sin ningún hombre en su vida si es fácil ¿qué piensas de vivir así como yo aprendí? ay, oiga la peor la otra hola a mí no me da pena estoy agarrando la mano hola yo estoy pedido hola hola ni 80 la siguiente va no, ni 80 vamos a la pata vamos a subirme hola hola hola